¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perdonad mis pintas, hoy veis que traigo la cara totalmente sin maquillar y los ojos maquillados y es porque vengo a traeros la reseña de una base de maquillaje. Si queréis saber de qué base se trata y las cositas que tengo que contaros sobre ellas, si me gusta, si no me gusta, cómo me la aplico, etc, etc, pues quedaros y seguid viendo. Con estas pintas vamos a comenzar con el vídeo y os enseño la base en cuestión de la que os voy a hablar. Es esta de Maybelline, la Dream Satin Liquid con Serum. Es una base que podemos encontrar en Primor, Maquillalia, en fin, todos los sitios donde tengan stand de Maybelline. Sale sobre los 10 euros aproximadamente, dependiendo del sitio puede que nos ahorremos un par de euros, pero normalmente viene a salir por ese precio. Os voy a leer la información que nos da Maybelline sobre esta base. Dice que es una textura que se funde perfectamente y transforma la piel, aportando una cobertura perfecta y un acabado satinado. Fórmula enriquecida con ser un hidratante para una hidratación de hasta 12 horas. 100% poros eliminados, 100% piel lisa y es no comedogénica. Perfección satinada como nunca. Esto es lo que nos dice la marca sobre ella. A ver, esta base, como he dicho antes, sale por los 10 euros aproximadamente. Vienen 8 tonos, ¿vale? Que aquí los podéis ver. Estos son los tonos. El mío no sé deciros cuál es porque no lo he mirado, la verdad. Pero en este caso mi tono es el 21 Nude, ¿vale? Aunque esto de Nude no tiene mucho. Porque como podéis ver es oscurita. Ya veis que la mía está bastante avanzada y es porque este verano le he estado dando muchísimo tute, ya que me quedaba perfecta el tono. Me la pedí más bien oscura porque en verano pues no tengo base. Y esta pues ya podéis ver. Me gusta mucho su acabado porque no es un acabado súper luminoso, mega satinado, sino que es un satinado natural. Aunque si tenéis la piel grasa, creo que este tipo de acabado puede que no os guste. Porque normalmente las pieles grasas lo que buscan son bases matificantes. Bases que dejan un acabado mate. Entonces, esta no es el caso. Esta deja la piel bastante... Con bastante brillo, pero no un brillo exagerado, sino ya os digo, un satinado bastante natural. A mí me gusta porque no me acartona el rostro, me deja la piel muy natural, bastante cubierta porque tiene una cobertura media modulable. Pero yo la catalogaría como media porque no llega a ser alta, ya que bueno, pues tapa bien las imperfecciones, unifica el tono bastante bien. Y bueno, pues a mí ya os digo, me gusta mucho. Mi forma de aplicarla, bueno, es indistintamente tanto con esponja como con brocha. La aplico de las dos maneras, pero a mí la verdad es que como más me gusta aplicar las bases de maquillaje, sobre todo si tienen este tipo de textura más bien cremosa, son con... es con esponja. Bueno, vale, en este caso, bueno, la voy a aplicar, ahora la veréis, con la Beauty Blender, que esta es la Beauty Blender original, que por cierto ya tengo que reponerla, pero bueno. Y bueno, por lo demás, su duración, bueno, nos dice la información que sobró unas 12 horas. Yo no la he llegado a llevar 12 horas, la verdad, porque no me he tirado medio día con ella. Bueno, a lo mejor quizá una tarde completa sí, o una noche, digamos, a lo mejor me la he aplicado a las 9 y he estado con ella hasta las 2, las 3 de la mañana. O incluso una mañana completa desde las 10 hasta las... o las 6 de la tarde o cosas así, ¿no? Y me ha aguantado bastante bien. Se desvanece parejamente, es decir, por todos los sitios por igual. A mí, bueno, normalmente se me suele ir por esta zona porque, bueno, me toco mucho la nariz, me sueno, en fin. Pero la verdad es que a mí todas las bases, aunque no me aplico prebase, me suelen durar bien. Y... ya está, yo creo que no tengo que comentaros nada más. Fotografía bastante bien, es decir, que con flash, la verdad es que va bastante bien. Tiene factor de protección 13, pero yo no he visto que... que blanquee ni nada cuando nos hacemos una foto con flash. Eh... y bueno, lo dicho, que deja la piel bastante hidratada, no la cartona, al contener serum, pues va muy bien. Así que si tenéis la piel normal mixta y la tenéis un poco deshidratada, como en mi caso, por ejemplo, que la nariz normalmente me tiende a despellejar casi todas las bases, pues... Eh... os puede ir perfecto, ¿vale? Eh... contiene 30 mililitros, como suele ser habitual. El envase ya podéis ver que es un tubito de cristal, que bueno, aunque sea de cristal, al tener dosificador, está muy bien. Y a mí me gusta, lo que no me parece bien es que esto no lo podemos quitar, no tiene rosca, sino que bueno, va a presión. Y... cuesta un poquito, supongo, no lo he intentado, pero a mí me gusta que cuando son de cristal, poder desenroscar esto y rebañar lo que quede en las paredes. Pero bueno, vamos a intentar... Tiene su capuchón, que en fin, que está muy bien, me parece bueno el envase. Y nada más, creo que vamos a pasar directamente a la aplicación y ya vais a ver pues la textura, la forma de aplicación, etc. No voy a hacer media parte con uno y medio con... media con brocha o media con esponja, porque yo prefiero que la veáis la aplicación completa. Y ya está, ¿vale? En otra ocasión, si queréis que os la enseñen con la brocha, pues hacemos un maquillaje distinto o lo que sea y os enseño, ¿vale? Pero en esta ocasión la vamos a hacer con esponja, ¿vale? Porque es mi tipo de aplicar las bases, no me suelen gustar demasiado con brocha, a no ser que sea algo concreto. Y nada más, vamos a proceder a la aplicación, ¿vale? ¡Gracias! Gracias. 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 Como podéis ver, la base se extiende perfectamente. En un ratito la tenemos prácticamente lista por todo el rostro. Deja la piel súper bonita O al menos a mí me lo parece Será porque, bueno, al tener mi tipo de piel Yo me la veo estupendamente Como veis, deja un satinadito muy bonito en el rostro A mí me encanta esta base, me encanta Me voy a poner corrector y me voy a maquillar el resto del rostro Y ya vengo y concluimos el vídeo, ¿vale? ¡Tachán! ¡Vaya cambio, eh! Bueno, pues nada, ya vengo totalmente maquillada Me he aplicado todos los productos Que por cierto, en la caja de información Os voy a dejar absolutamente todo lo que llevo puesto Desde los ojos, los labios y el resto del rostro Tanto corrector y productos en polvo Y bueno, pues vamos a las conclusiones de la base de maquillaje La base de maquillaje, como podéis ver Deja un aspecto, bueno, quitando que llevo iluminador y eso Deja un aspecto súper, súper bonito Es una de las bases que desde que la estoy utilizando me está encantando Lo dicho, su acabado Que deja preciosa la piel, su duración Su desvanecimiento cuando se va yendo del rostro Que se va poco a poco Y bueno, pues no por parches ni nada de eso Si no se va bastante bien Su aplicación, que ya habéis visto que en un pispá está distribuida Tanto con brocha como con esponja En fin, es que me gusta absolutamente todo Su textura sí que es cierto Pues eso, que es cremosita Que ya habéis visto en la aplicación Que es una textura cremosa Cremosa, una textura para nada líquida Porque es bastante consistente Pero no se siente para nada pesada en la piel Y ya os digo, a mí se me ve bastante bien Por todo el rostro No me deja todas las redes secas Por lo que como tiene serum Pues va estupendamente bien Te hidrata Y ya os digo, no es comedogénica Así que si sois de que salgan granitos Con menos de nada Os va a ir de lujo Porque yo soy de esas A mí me salen granitos con facilidad Y para nada Para nada os va a hacer ese efecto No van a salir granitos Porque ya os digo, es no comedogénica Y por eso mismo yo me la cogí Me la pillé en tienda Porque vi que no era comedogénica Y estoy encantadísima Así que nada más Que bueno, yo la considero Para todos los tipos de pieles Eso sí, si tienes la piel mixta o grasa Pues si no te gusta el acabado satinado El acabado un pelín glowy Pues puede que no te guste esta base Pero si eres de las que te gustan las bases Con acabado natural Seguro que sí te va a gustar Entonces pues nada Si eres de piel seca Te va a ir de lujo Porque contiene hidratante Pero de todas formas Antes de maquillarnos Hay que preparar la piel En eso insisto mucho Porque bueno Vamos a ponerle producto encima Entonces Hay que prepararla Y luego desmaquillarla Y bueno Si tienes la piel mixta grasa Ya os he dicho Depende De si os gusta o no Yo no la suelo sellar Solo sello lo que es El área del corrector La frente La zona T El centro del rostro Barbilla, nariz Y frente Y ojera Es lo único que yo sello El resto Como ponemos Productos Productos en polvo Pues Se queda intacto ¿Vale? Poco más ¿Vale? Entonces pues nada Esta sería mi reseña De esta base Que espero que os haya gustado Y nada Que si ha sido así Pues que os quedéis Que me regaléis un like Que os suscribáis Que os dejaré por aquí Mi perfil ¿Vale? Mi fotito Para que vayáis A suscribiros Y por este lado O no sé por cuál de ellos Os dejaré un vídeo Por si no lo habéis visto Pues que lo veáis Y si lo habéis visto Pues genial Un besazo enorme Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!